Voy a cantar el corrido del salteador de camino Que se llamaba Porfirio, llamaba leojo de vidrio Lo tuerto no le importaba, él no fallaba en el tiro Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Burlándose del gobierno, mataba a muchos soldados Dejaba pueblos enteros, llenos de puros colgados Ahí viene el ojo de vidrio, gritaba el pueblo asustado A las mujeres buscaban, mirando por todos lados No más blanqueaban los cerros, de puros encalzonados Después de tantas hazañas, al ver lo que se paseaba En su caballo tordillo, frente de la plaza de armas Lo acribillaron a tiros, sin que le pasara nada Tal vez andaba forrado, con un chaleco de malla Porque las balas botaban, mientras él se carcajeaba Salió tranquilo a caballo, sin nadie que le escorvara Bajaron tres campesinos, allá del cerro escondido Traían al ojo de vidrio, picado de un coralillo Venía ya muerto el bandido, sobre el caballo tordillo